Aquí estamos de regreso, algunas cosas aquí, yo voy a estar calladita lo que me dijeron en la pausa, pero señores como les decía, pelaron las guaguas como esos chivos cuando lo están desollando, me he dicho, las guaguas del Ministerio de Educación, a pesar de tantas necesidades insatisfechas en las escuelas públicas, el ministro Ángel Hernández continúa impunemente violando la ley TR-40-06 de declarar de urgencia el alquiler de 300 autobuses para el transporte escolar a un costo superior de 2.400 millones de pesos con un total de 9.500 millones en gastos de transporte que no estaban incluidos en el presupuesto del MINER para este año. Claro, y el 4% para la educación no solo se ha convertido en un relajo, sino también en un regalo para un grupo selecto. Vamos a ver las guaguas como la estaban desollando ahí, como si fuera un chivo, porque ya eso se acabó. Eso fue un ATM, hay llantes, truco y movimiento, un mes para que los muchachitos se embullaran con el transporte y ya eso se cayó, 10.000 millones de pesos. Vamos a verlo. Aquí estamos, quitándole en detrás, más un fracasso con su pez, me reingagio, una palabra para su pez, me relaja, Jesus. Amén. Profeo Cierre Cierre F Cierre Cierre Ciel Cierre 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 Le jaló el cuero. Se acabó el relajo. Ningún muchachito ya no va a ver una guaguadeza pasar por su sector a recogerlo. 10 mil millones de pesos que le pidieron el cariño a sus dueños, que es el pueblo dominicano. Para que ustedes vean cómo andan las cosas. Y ya aquí te ha dado grande. Miren, hay otra escuela ahí que colapsó en San Cristóbal con las lluvias. En la escuela primaria San Rafael, en el kilómetro 2, dicen que está en peligro de colapsar la escuela porque están realizando una construcción detrás del centro educativo y con las lluvias del fin de semana le cayó una pared arriba a la edificación y los estudiantes y los profesores, todo el personal está bastante preocupado. Ocúpate de eso, Villagui. Vamos a verlo. ¡Ay, pero mira cómo está eso! ¡Eh, dios! Yo creo que va a meter solo justo ahí abajo. Mira cómo están esos carajitos. Mira el hijo de coca, mira. ¡Ay, Dios mío! Pa' eso es el 4%. 10.000 millones a un 10% son... ¿Cuántos medios? ¿10 millones? 10 millones son buenos a cualquiera. 10.000, no, son mil, mil millones. ¡Ay, son buenos ese 10% de ley! Yo no estoy diciendo nada, ni estoy acusando a nadie. Pero se da muchas cosas con unos porcientos que existen. Miren, el alcalde Abel Martínez le respondió a las autoridades porque le secuestraron un personal que estaba trabajando en el retiro de vallas colocadas indiscriminadamente por toda la ciudad. Voy a atender esta llamada para dejarlo con ese video. A su orden, buenas. Buenas tardes. Sí, a su orden. Sí, la estoy llamando para que a usted una mujer que sabe hablar. Sí. Yo tengo un mes dando vueltas al hospital para hacerme un estudio, dos estudios. Y cuando voy, voy tres veces, ¿qué cuándo me van a llamar? ¿Qué cuándo me van a llamar? Él viene, fui, y me dijeron que el aparato se lo iban a llevar para otra parte. Ajá. Sí, y yo le dije, por si mandan el aparato para otra parte, mándenme a mi par, se me va a la otra parte. Obviamente. Y me dijeron, no, no se puede. La vamos a llamar la próxima semana. Y yo, mire, yo estoy en urgencia de estudio. Y me contestan eso la doctora de gastro, lo que se tiene que ver con eso. Así, dámelo una llamadita a esa gente. ¿En el Cabral Ibai? Sí, en el Cabral Ibai. Yo voy a hablar con, Gracias, mi amor. Yo voy a hablar con el doctor Hilario a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Para dónde van a llevar cualquier, eso es una endoscopía seguro. ¿Para dónde van a llevar los aparatos de Cabral Ibai? ¿Eh? Si es el hospital regional. Y ahí es que tienen que estar. Señores, se acabó el tiempo. Vamos a dejarlo con el alcalde Abel Martínez, que en el día de hoy le dice a las autoridades que lo dejen hacer su trabajo como alcalde, que él está cumpliendo como alcaldía. Le secuestraron los equipos, le secuestraron el personal porque dicen que es una persecución política prácticamente. Nos vemos mañana y lo dejo con la declaración del alcalde Abel Martínez. Bye. La policía nacional, por órdenes de arriba, según ellos, secuestraron a un personal del ayuntamiento que estaba cumpliendo con sus labores, con la misión sagrada de ordenar a Santiago de los Caballeros. Se llevaron los equipos del ayuntamiento, la policía nacional, los secuestraron y permanecen aún secuestrados, alegando que estaban tumbando vallas políticas. Las vallas políticas, el ayuntamiento de Santiago siempre las ha tumbado de todos los partidos políticos y de cualquier candidato que violando la ley coloque vallas en aceras, en espacios públicos que no tengan la debida autorización. Para eso nos faculta la ley 176-07. Para eso faculta la Constitución de la República a los ayuntamientos. Quiero hacer un llamado al gobierno central que entiendo que no debe tener conocimiento el presidente de la República de este secuestro que ha hecho la policía nacional metiéndose con un órgano legítimo del Estado como es el ayuntamiento y la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Si se trata de una persecución quiero advertirle al gobierno, quiero advertirle a la policía nacional que mi función como alcalde no tiene nada que ver con mis aspiraciones a presidente de la República. Mis labores como alcalde están estrictamente ceñidas al cumplimiento de la ley y de la Constitución. A la policía nacional que se abstenga de secuestrar empleados del ayuntamiento y de impedir el trabajo que estamos haciendo que lo seguiremos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!